Con Vox Populi nos vinimos a Termas a cubrir un evento internacional de golf y nos encontramos con el organizador y profesional de golf, Facundo Núñez. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Vox Populi, Facundo. Muchas gracias, la verdad que es un placer que ustedes vengan a cubrir el evento. Muy contento por cómo se dio todo, porque la gente vino, vino de muy lejos, vinieron hasta de Santa Cruz a Sierra de Bolivia, de 13 provincias diferentes del país. Bueno, la idea es, como se llama el torneo, Friends Open, hacer un encuentro de amigos de golf, que es un deporte muy lindo, en una cancha que es una de las mejores de Latinoamérica y creo que del mundo, diseñada por Robert Trent Jones, acá en Termas de Riondo Golf Club. Bueno, muy contento, muy contento. Seguimos en Termas y nos encontramos con el director de este club de golf, Juan Manuel Pereira. Bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, un gusto tenerte aquí. Esta terraza que tiene uno de los mejores atardeceres de la Argentina, así que decirle a tus chicos que empiecen a filmar allá al atardecer. No, es increíble, la verdad que con el programa hicimos tomas de todos lados, porque por donde vean, el club es hermoso. Exactamente, esto es, bueno, como ya sabes, es un diseño de la cancha de Robert Trent Jones, es uno de los mejores, cinco mejores diseñadores de cancha de golf del mundo, y esto es un acierto del gobernador, del doctor Zamora, que ha hecho esta cancha de golf aquí en la Termas, que está trayendo todos los fines de semana una cantidad de gente impresionante, como la que estás viendo acá. Por ejemplo, en este torneo tenemos gente de Bolivia y de todo el país, así que el objetivo se está logrando, y Termas está siendo uno de los polos turísticos que tienen mayor atracción hoy en la Argentina. Totalmente, estamos viendo, es increíble la convocatoria que tuvieron de este evento. Sí, Facundo ya tiene experiencia porque es el segundo torneo que hace, y el primero, él apostó con nosotros cuando recién inaugurábamos, y bueno, cada vez está creciendo más el torneo, así que vos ves la cantidad de gente, la convocatoria, así que esperemos que siga viniendo Facundo Núñez a hacer su torneo acá. Y nos encontramos con Jorge Muc, dice, Intendente de Termas, bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos ustedes acá a nuestra querida ciudad. ¿Cómo lo están pasando? Hermoso el día que les tocó. Muy contentos en este fin de semana, festejando un aniversario más de la ciudad con muchas actividades, y por supuesto no podía faltar un torneo de la importancia y la jerarquía que se está desarrollando en nuestro moderno y nuestra nueva cancha de golf, que se va posicionando año a año, y que esta temporada realmente nos ha dado un calendario más que intenso. Y bueno, este torneo que se hace por segunda vez acá, y con una cantidad importante de jugadores de toda la Argentina, así que alegre de recibir a todos los que nos visitan. Bueno, Facundo, me encanta. Bueno, con Vox Populi vamos a seguir cubriendo este gran evento. Y Facundo, muchísimos éxitos para los siguientes. Muchas gracias, la verdad. Gracias por venir, ¿eh? Continuamos.